Las obras pictóricas proceden de una acción benéfica puesta en marcha semanas atrás por Javier Ignacio Ortega en forma de sorteo para recaudar fondos con el objetivo de adquirir dos televisores de gran tamaño destinados a hacer más llevadera la estancia de los residentes en el Hogar San José que tutelan las monjas de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Al no haber ganador del premio, el promotor ha decidido que la mejor opción es que los algecireños puedan disfrutar de estas obras pictóricas que se van a mostrar en el Museo Municipal. La responsable Municipal de Cultura, Pilar Pintor, ha puesto un valor la donación y ha recordado la figura de Blanca Orozco como uno de los mayores exponentes de las artes plásticas de Algeciras y de la comarca con cuyas obras se va a ver enriquecida la colección del Museo Municipal. También el alcalde ha agradecido a Javier Ignacio Ortega la donación pictórica a través de cuyas obras se va a poder disfrutar de la grandeza de los artistas de la tierra cuyas obras merecen ser conservadas, expuestas y reconocidas.